Cada noche bajo el mar, tiene la banda musical de animales dirigida por Henry Morisco toca la batería, leones marinos cantan, anguila porque no tocas tu guitarra Aplauda el ritmo con Henry, baila, grita y riezo, pues su banda submarina va a tocar Todos gritan ya, cuando la banda empieza a tocar Ahora por fin esto con la trompeta, atrae su la multitud, caballito de mar a tocar el chico La tortuga es el tambor, muy entretenido para ti y para mi Aplauda el ritmo con Henry, baila, grita y riezo, pues su banda submarina va a tocar Todos gritan ya, cuando la banda empieza a tocar Van a tocar, van a tocar, van a tocar ¡Bien tocado de trenes! ¡Oh! ¡Muy bien caballitos de mar! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, boluscos! ¡Muy bien hecho! ¡Hermosa guitarra, anguila! ¡Hermosa! Todos gritan ya, cuando la banda empieza, la banda empieza, La banda empieza a tocar ¡Gracias banda! ¡Gracias!